Yo quiero que usted me acompañe con las palmas así, ¡va! Quiero escuchar esas palmas, ¡vaya así! ¿Dónde están las promesas declaradas en tu corazón? ¿Dónde están esas metas que tenías por cumplir? ¿Dónde están esos retos que dijiste un día emprendiendo? ¿Dónde está tu confianza? Si Él lo prometió, lo harás ¡Dile, levántate! ¡Levántate! Ya no temas, tu día llegó Probadlo a Él, tu placer te comenzó ¡Todos saltando! Hoy, el tiempo de creer llegó Confiar en Él es lo mejor Vuelve a creer Probadlo ahora y sé Que su promesa es real Y nada me impedirá Que la cumpla en ti En tu corazón Quiero ver esas palmas así, ¡vaya así! 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 Ya no temas, tu día llegó ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Vaya así! Tu presente comenzó Hoy el tiempo de creer llegó Confiar en él es lo mejor Hoy viaje Te gusta probarlo ahora Y sé que su promesa es real Y nada le impedirá Que la cumple en ti En tu corazón No, no, no En tu corazón No, no, no En tu corazón